Buchanel presenta Casas muertas En la primera década del siglo XX, después de una sucesión de guerras civiles, caudillos, miseria y enfermedades, aparece en Venezuela, la dictadura de Juan Vicente Gómez, la cual a pesar de dar algunos pasos hacia la modernización del país, también mostró su otra cara de atraso, represión y muerte. En este contexto, en un pueblito perdido de los llanos, nace la historia de Casas muertas del escritor Miguel Otero Silva. El libro aparece publicado por primera vez en 1955, y nos cuenta la historia de la población de Ortiz, y la decadencia que viven sus habitantes a causa del paludismo y otras calamidades, propias de la Venezuela rural de la época. Pero es también un reflejo de la situación de la Venezuela de ese momento. Con la muerte de sus habitantes, este pueblo se va quedando solo y las casas, al igual que su gente se desmoronan por la lluvia y el abandono. La novela, contada de manera apasionada, inicia con la muerte de Sebastián, un joven que en principio se mostró fuerte, y lleno de esperanzas y que luego enferma, y sucumbe a las calamidades que azotan al pueblo. Pero este inicio es también el fin de la historia, porque la narración inmediatamente se traslada a los años anteriores, y así, discurre el relato hasta el momento de su muerte. Carmen Rosa, principal personaje de la obra, regresa a casa después del entierro de su novio Sebastián, y allí comienza a recordar cómo han llegado a ese momento desde años atrás. Carmen Rosa, su padre enferma de piedras y su madre se dedica enteramente a sus hijas. Carmen Rosa conoce a Sebastián, joven y voluntarioso que poco a poco ha comenzado a inquietarse por la situación política del país. Un mediodía, se detiene un autobús en mitad del pueblo, y algunos habitantes descubren que se trata de un grupo de estudiantes presos de la dictadura, por oponerse al gobierno y que llevan a cumplir trabajos forzados en la construcción de carreteras, y otras obras en áreas remotas del país. Sebastián y el señor Cartaya, un mazón liberal, son los únicos que se atreven a acercarse a brindarle su apoyo. Sebastián, cada vez más inquieto por la situación política de su país, se entera que por la población cercana de El Sombrero hay un levantamiento para liberar a los estudiantes, y quiere unirse a él. Pero este complote es descubierto y frustrado por el gobierno, quien encarcela y persigue a sus principales autores. El libro contiene elementos políticos y sociales al describir el sufrimiento, y la sencillez de sus personajes dejando entrever un poco, la brutalidad de la tiranía del momento, pero también denunciando las condiciones sociales de todo un país devastado por las guerras y las enfermedades. A medida que transcurren los acontecimientos, vuelven a llegar las lluvias, y con ellas, nuevamente el paludismo y otras pestes. La gente sigue muriendo, lo cual deja a la señorita Berenice, maestra del pueblo, una escuela casi sin alumnos. Un día, Sebastián llega de Parapara, una población cercana, de donde viene como de costumbre a visitar a su novia Carmen Rosa. Pero esta vez, enferma de paludismo y tras una larga y dramática batalla contra la enfermedad, finalmente muere. En medio de la tristeza y la resignación de sus amigos, Carmen Rosa decide marcharse definitivamente del pueblo en compañía de su familia. Hacia los nacientes campos petroleros del oriente de su país, dejando atrás a su novio muerto, y toda una vida de sufrimiento y calamidad. La señorita Berenice, única maestra del pueblo y a quien ya no le queda ni un solo estudiante en la escuela, es la encargada de cuidar la casa muerta que Carmen Rosa y su familia acaban de abandonar. ¡Gracias!